Iniciaron los trabajos de asfaltado en la vía aglomerados Cotopaxi-Santa Catalina en Mulaló. Nueve aulas se construye en el Victoria Vasco Nesquivi. Patronato Provincial brinda atención médica en varias especialidades. Ministerio de Transporte y Obras Públicas coordina trabajos con el gobierno provincial de Cotopaxi. Mamá Negra 2010 brilló con todo su esplendor. ¡Cotopaxi-Santa Catalina! ¡Reviva! A nombre de todos quienes conformamos el gobierno provincial de Cotopaxi, presentamos un efusivo saludo a la tacunga en estos 190 años de independencia. Bienvenidos, esto es Cotopaxi en Minga. Latacungueños, cotopaxenses, ecuatorianos y turistas de otros países disfrutaron del desfile de la Gran Comparsa de la Mamá Negra. Enseguida pasamos con nuestro compañero Carlos Baño, quien nos tiene un resumen completo. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Milton. Pues nos encontramos en el desfile de la Mamá Negra. A mis espaldas está el Rey Moro. Enseguida nosotros tendremos un completo informe de lo que será el desfile de la Mamá Negra. Autoridades, funcionarios, empleados y trabajadores del gobierno provincial de Cotopaxi participaron activamente del desfile de la Gran Comparsa de la Mamá Negra 2010, cumplida el pasado día sábado 6 de noviembre por las principales calles de nuestra ciudad de la tacunga. La Mamá Negra es una fiesta en honor a la Virgen de las Mercedes, en agradecimiento por haber evitado que la ilusión del Cotopaxi destruya nuestra ciudad. Hay tres o cuatro versiones. La una que representa a la Virgen de las Mercedes y por lo tanto es mujer. La otra que representa a una empleada doméstica de los patrones que hizo todo lo posible para salir de la esclavitud y era una negra y por lo tanto es mujer. Bueno, el significado de la Mamá Negra es conocer sobre lo que es la santísima tragedia de la Virgen de las Mercedes. La Mamá Negra es unidad, la Mamá Negra es religión, la Mamá Negra es plegarios a la Virgen de las Mercedes. Este proyecto de alegría, este proyecto de la Mamá Negra, este proyecto de colores que significa lo que es la Mamá Negra. Para nosotros refleja una mujer, en todo caso realmente hoy tenemos que acompañar a esa Mamá Negra que está representando a la provincia de Cotopaxi y a la Tacunga. La fiesta de la Mamá Negra siempre es un espectáculo maravilloso que convoca no solamente a las gentes de la Tacunga, sino del país y de fuera del país. Cultura, tradición. El colorido de las comparsas, la alegría demostrada por los visitantes hizo más grandiosa esta pieza folclórica de los latacungueños. Bueno, el significado de la Mamá Negra es definitivamente el folclor que existe en la provincia, en la Tacunga específicamente. Y más que eso, significa la devoción que nosotros como ecuatorianos, como latacungueños, tenemos para la Virgen, especialmente la Virgen de las Mercedes. Con fraternidad, colorido, belleza, amistad y reencuentro. No, pues vea, esto es cultura, esta es unidad, esta tradición de este pueblo pujante y por eso la presencia de muchas autoridades, muchas dignidades, delegaciones y pueblos que vienen a festejar estas fiestas acá en la ciudad de la Tacunga. La Mamá Negra es el desfile tradicional de darle gracias a la Virgen de las Mercedes por haber salvado a la Tacunga en la erupción del volcán Cotopaxi. Es un significado muy católico ya que, como sabemos, es una fiesta muy tradicional en la que la gente demuestra su devoción a la Virgen de la Merced. Estoy alegre aquí en la ciudad de la Tacunga como gobierno provincial. Estoy muy orgulloso por el presidente del gobierno provincial de Cotopaxi. Cada uno de los personajes que conforman esta grandiosa fiesta ancestral, considerada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, fueron explicando el motivo de su representación. El ángel de las estrellas representa la intersección entre lo celestial y lo terrenal. Quien conversa con la Virgen de las Mercedes para proveer las bendiciones en el desfile. Los moros que llegaron a España e invadieron y permanecieron por un lapso de 800 años en España y que luego esa cultura y esa mixtura de culturas, conocimientos, tradiciones, inclusive con la ciencia y con el arte, introdujeron en nuestro continente y nosotros somos parte y tenemos algo de esas tradiciones ancestrales. Pues yo represento a la cabeza, al prioste mayor, represento a la milicia, pero este capitán es de alegría, este capitán es del jolgorio, este capitán es de fiesta, de color, este es del capitán. El símbolo de la color de la felicidad de los datacungueños aquí en este comparte. El significado de la mamá negra es tradicional de todos los años y tenemos que seguir manteniendo esa cultura, esa tradición, ya está lo último. Los famosos loeros que son ansiosamente esperados por propios y visitantes para escuchar sus picarescas loas cumplieron con su máxima expresión deleitando al público con sus ingeniosas loas. Señor vicepresidente, usted que es emprendedor, acuérdese en el juicio de mi querido rector, viva el UTC. Ahí viene de este a este, la comparsa de la ESPE, trayendo una copita de chago para elevados como este. Deje que es mi loquita, viéndome de negrito, ahí estás contenta cuando te metí el pajarito. La mamá negra, pedido del Codempe, se convirtió en la fiesta intangible, cultural. De la humanidad, para nuestro Ecuador, esta debe ser una de las fiestas más difundidas, más también aprovechadas culturalmente y estamos aquí como autoridad de la provincia para decir lo or a la tacunga, lo or a la mamá negra y que viva la cultura de nuestro país como una de las tradiciones más importantes en la tacunga, la mamá negra. ¡Que viva la tacunga! Que vivamos las fiestas en paz, demostrando nuestra fraternidad, nuestro amor y nuestra educación, propios de los latacungueños. Y que viva la tacunga y que viva el gobierno provincial de Cotopac. Disfruten de las fiestas de la mamá negra y que no tomen mucho. Que vivan sanamente, que se diviertan, que disfruten. Que vivan las fiestas en paz, junto a su familia, sanamente, sin excesos. Y que viva la tacunga. Es súper bien, alegre, sin alcohol. Amigos, muchas gracias por su gentil sintonía con las actividades que cumplen las autoridades del gobierno provincial de Cotopaxi. Volveremos la próxima semana. ¡Gracias!